¡La Copa de la Champions League! ¡Se me rompe el amor! ¡Se me rompe el alma! ¡Se me rompe el corazón! ¡Un equipo español campeón! ¡Campeón de Europa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mala noticia es que Carlos Soles se va a perder este y el partido frente al Fulham. O sea que va a estar la primera salida del año frente al Fulham. Uy digo al frente al Manchester City. Así que ¿a quién vamos a poner mientras está recuperándose? Pues vamos a poner de momento a Chamberlain y en el banquillo vamos a dejar a Keita. Por suerte lo he dicho. No es una lesión excesivamente grave. Así que lo he dicho. Se perderá este partido y con toda probabilidad el del Fulham porque llegará muy justito. Pero llegará. Ya estará disponible para el Manchester City. Bueno. Supercopa de Europa. ¿Quiénes se enfrentan? Por un lado estamos nosotros. Campeones de la Champions. Y luego está todo un clásico. El Sevilla. Campeón de la Europa League por séptima vez. Y casualidad o no también en la temporada 22-23. Como es la realidad. O sea que de haber ganado el City la Champions en la temporada 2 se habría repetido la final que vamos a tener. Creo que no sé si es esta semana o la que viene. Creo que es la que viene. Porque creo que hoy. Si el vídeo se sube el sábado. Es la Community Shield. Pero en fin. Nosotros. Si exceptuamos a Carlos Soler. Vamos con el 11 de gala. Es el último partido antes de que de inicio la Premier. Porque. Ya lo sabéis. La empezamos. En casa. Frente al Fulham. O sea que. Bueno. No es como en la temporada 2 que teníamos. Primero la Supercopa. Y luego. El. Frente al Leicester. Y luego. Recibíamos en casa. Ni más ni menos que al Chelsea. O sea que. Claro. Ahí teníamos que. Pensar un poquito más. Más con equilibrio. Pero aquí. Podemos hacerlo. Más desahogadamente. Porque ya sabemos que el Fulham. No es un rival tan importante. Aunque. Ya lo sabéis. ¿Eh? Que en el primer tercio de temporada. Tuvo serias opciones. Incluso de estar en Champions. Y. Diciendo solamente. Se libró. Se salvó por los pelos. Porque después de eso. ¿Eh? Después del primer tercio. Entró en barrena. Bueno. Lo he dicho. Ahí está nuestro once. ¿Qué? Lo he dicho. Todos los habituales. Salvo Carlos Soler. Que tiene que quedarse fuera por lesión. Quieramos o no. Y. Y ahora en seguida. Vamos a ver. El once del Sevilla. Le tenemos ahí a Rakitic. De capitán. Eh. Como. Ya sabéis. En el caso. De este modo carrera. Eh. Este con el Liverpool. Que ya está en su temporada 3. Y sabiendo que tenemos. El. La Eurocopa. La. Eh. Ese final de. De modo carrera con el Liverpool llegará. Con la Supercopa. Con la Eurocopa. Que ya os digo que. En el caso del Barça. Va a llegar con el Mundial de 2026. ¿Eh? Eso ya os lo adelanto. Eh. Venga. Vamos a rodar el balón en este partido de la Supercopa. Recuerden duelo de titanes. Veamos. Veamos quién de los dos campeones. Se lleva otro trofeo a casa. Vamos a ver. Eh. Ya ha arrancado el partido. Eso es fuera fantástico el defensa. A ver. De momento sigue teniendo la Sevilla. A ver. La tiene Gakpo. Que va. Que va. Por ahí para desandernarnos el ojo. Que va Salah. Uy. Casi no llega. Casi llega Salah. Pero esperaos que aún seguimos teniendo opciones. Así que la coge Salah. La cuelga. Y ahí. Madre mía. Mbappé. Ale. En modo extraterrestre. Con una bolea así. Medio churro. Va. Y mete el primero. Y el porteo de Sevilla tampoco ha ayudado mucho. Porque podría haber reaccionado antes. Eh. Pero en fin. Lo importante es que nos adelantamos en Glasgow. Eh. Ya. 1-0. A ver. Ojo. A ver. La pilla Gakpo. Para que sí. Sigue teniendo la que sí. A ver. Espérate. Que vamos a tener ahí una falta. A ver si podemos tirar directamente a puerta. Vamos a ver. Alexander Arnold. Rebote. Y. Uy. Pues. Ojo. Que aquí ha estado la segunda. Y cuidadito. Que tenemos ahí otro saque de banda. Ven. La cuelga Gakpo. Y ala. En otro correo. Mbappé hace el segundo. Eh. Dos correos. Dos goles. Eso. Que esta vez ha sido una jugada más habitual nuestra. De. Saque de banda. Centro al área. Y cabezazo al fondo de la red. Sin que el balón toque el suelo. O sea. Que en un abrir y cerrar de ojos ya nos hemos puesto 2-0. Eh. Y ahora lo dicho. Vamos a ver cómo tira el tema. Uy. Pues. Espera. Que la ha cogido que sí. De ahí ya Mbappé. Y espera. Que la pilla Gakpo. La pilla Gakpo. Y ala. Haz el tercero. Prácticamente 3 goles en 4 minutos. O sea. El Sevilla ha salido con la caraja. O sea. Que básicamente. Cuando el Sevilla se dé cuenta de que está en el partido. Va a ver que está perdiendo ya 3-0. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Eh. Ya ves. Lo he hecho. Eh. Mbappé de 5 en el 7. Gakpo en el 9. Así que lo he hecho. En un abrir y cerrar de ojos hemos dejado la Supercopa Europa vista para sentencia. Así que venga. Eh. Así que venga. Venga. Eh. Pero lo he hecho. Ahora que ya hemos tenido una ocasión para el cuarto. O sea. Así a lo tonto. Podríamos habernos ido. Haber llegado al minuto 15. Ganando 4-0. Pero esperado que esto no ha acabado. Nada. Bueno. Ya sabes que hice una encuesta para saber con qué equipo vamos a hacer el modo carrera extranjero en EA Sports Football Club 24. Bueno pues. La encuesta acabó el día 31. Y con un 40% de los votos el United va a ser ese equipo. Así que venga. Al lío. Es que la encuesta ha arrojado un este resultado. Eh. Ahora vamos a verlo. Eh. Bueno. Ahí fuera el juego de Sevilla. Eh. Pues el resultado final fue. Primero. El United con 43%. Segundo. El Newcastle. Con un 29. Tercero es City con un 21. Y último en la escena con un 7. O sea que. Eh. Parece que os quería. Os iba a la marcha. Uh. Uy. Cuidadito que la tienen. Ay. Porque se le ha ido hacia afuera. Porque de. Si llega a estar de cara a portería. Cuidadito. O sea que. Ya ha parado dos bonos. Y está. O sea que. No es algo que os digo. Que ahora podríamos ir ganando. 0. 6-0. Eh. Con un poco de punte. Con un poco de suerte. O sea que. Que se ande con ojito el Sevilla. Porque puede que le hagamos un roto. Y bueno. Esta la ha tenido más fácil. El portero del Sevilla. Se la devuelve. A ver. Nah. Ya de momento. Están saliendo más cositas. Del. De EA Sports Football Club 24. Pero. Yo espero que. Tengan. Se tomen la molestia de. Darnos una demo. Para Switch. Eh. Solo para ver. Como serán las cosas en ese juego. Que claro. El Hypermotion 5. Creo que por motivos evidentes. No va a estar. Pero en líneas generales. Va a ser similar. A las ediciones. De las otras consolas. Y de PC. Lo he hecho en líneas generales. Eh. Si quitamos lo de Hypermotion 5. Y creo que alguna cosilla más. Van a ser. Va a ser casi el mismo juego. Que lo he hecho. Eh. Ya lo dije en su momento. Ya era hora. Que ya era hora. De que se dejaran de las Legacy Edition. De hecho. Esto confirma. Esencialmente. Que. Si no lo hicieron. Fue por pereza. Eh. Porque. Si ya han metido el Frostbite. Yo creo que. Podrían haberlo metido antes. Uy. Cuidadito. Espérate que esto no ha acabado. No. Ahora ya se ha acabado. A ver. La tiene Talisca. Para Suso. De ahí a Montiel. Se la quitamos. Perfecto. La tiene Alexander. Arnold para Salah. Vamos a ver. La tiene Munir. Eh. Ha perdido la posición. Y vamos. Ahí la tiene Kessie. Eh. De ahí. Vale. Pase atrás. Eh. Vale. No manda lejos. Vale. A ver. La tiene Rakitic. De ahí a Goodell. Y ojo. Que Anderson Talisca. Tiene el mano a mano. Y no falla ahí. 3-1 para el Sevilla. Bueno. Lo he hecho. Me preocuparía más. Si tuviéramos. Uno o dos goles menos. Pero teniendo tres. Tampoco es un drama. Solo. Hay que vigilar. Que no hagan el segundo. O sea. Que para una. En la que ya el Sevilla. Logra acercarse. Van y meten. En fin. Lo he dicho. No es un drama. Eh. Como íbamos ganando 3-0. Antes de ese gol. No hace falta. Montar un drama. Simplemente. Hay que mantener el control. Y a ser posible. Meter el cuarto. Bueno. Ahora falta a nuestro favor. A ver si podemos colgarla. Lo he hecho. Lo de colgar falta. Eh. Tirar faltas. Eh. De vez en cuando me sale alguna. Pero lo de. Ya lo que es. Colgarlas. Ya es otra cosa. Menos mal que ahí. Han salvado. Porque si no. Podría haber sido una ocasión para el cuarto. La bola se va por el lateral. La pondrá movimiento en Liverpool. A ver. Vale. Ojo, ojo. Que a ver que esa ala puede entrar solo al área. Si hacemos ese corte. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. Ahí se ha salvado otra vez el Sevilla. Lo he dicho. El Sevilla está teniendo suerte. Porque ahora lo he dicho. Podríamos ir ganando tranquilamente. 5 o 6 a 1. Vamos allá. Vale. Dos de añadido. O sea que ahora en seguida ya nos vamos al descanso. Vamos a ver. Y la ha mandado solito. No le estábamos presionando. Así claro. No le estábamos presionando. Ojo. Que Talisca vuelve a quedarse solo. Y esta vez ha ido cerca. Bueno. Ahí estáis viendo el primer partido. Frente a Fulham. Y ya de paso. Llegamos al final de la primera parte. Y nos vamos ganando por 3 a 1. Ahora nos falta ver si hacemos algún cambio en el descanso. O si no. Porque claro. Tenemos que pensar también en el otro. Pero si lo hace el Sevilla. Que. Se va Joan Jordán. Y entra Oscar. Y entra. Y también se va Goodell. Y entra Oliver Torres. Doble cambio al descanso. Por nuestra parte. Ninguno al comenzar la segunda parte. Pero como siempre. Ya se harán más adelante. Pero claro. El Sevilla va a tener que andarse con ojito. Porque. Como se le lesione. Un jugador después de hacer tercer cambio. Ya va a tener un problema. Que lo he dicho. Yo espero ya. En EA Sports Football Club 24. Espero que ya. Metan de una vez. Lo de los 5 cambios. Que yo digo que. Ya va siendo hora. ¿No? Porque yo. Personalmente creo. Que. Tendrían que haberlo metido. En FIFA 21. El en FIFA 22. Como muy tarde. O sea que. Yo pienso que eso. Tendrían que. Que en el FIFA 20. No lo metieron. Porque. Ya pilló. Con el. La pandemia. Con el juego salido. Vale. Que quizás. No lo metieron en el 21. Porque. El juego ya estaba. Así avanzado. Y meterlo. Podría ser un problema. Pues también vale. Pero. Ya meternos en FIFA 22. Habría sido lógico. ¿No? Porque. Lo de los 5 cambios. Parece que ya se va a quedar. Así que yo digo. Que ya es lógico. Dejarlo allí. El balón sigue en juego. Y se queda con él. Vamos a ver. La tiene Mbappé. La tiene Mbappé. Vamos a ver. Bueno. Ya va siendo hora de que. Hagamos el primer cambio. Vamos a quitar a Gakipu. Y vamos a meter a Curtis Jones. Y de paso. También vamos a sacar a Mbappé. Y meteremos a Dejemi. Así ya. Nosotros también hacemos doble cambio. En cuanto salga el balón. Y vamos a ver. Y vamos a ver. La tiene Mbappé. Para Chamberlain. Ahí no llega. La pilla Oliver Torres. Y vamos a ver. Uy. Espérate. Que Mbappé puede que tenga una última ocasión. Pero no. Así que la mandan fuera. De cualquier manera. Y ya se hacen los dos cambios. Entra Dejemi. Y entra Curtis Jones. Se van Mbappé y Gakipu. A ver. Cuidadito. Uy. Uy. Menos mal que haya bien jugado en Sevilla. Porque si llega queda 6 muerta la pelota. Con uno del Liverpool. Cuidadito. Centra Mali. Y el defensa se hace con ella. Vamos con un nuevo saque de banda. Anderson Taliska. A ver. Vale. Vale. Van Dijk. Para Dejemi. La tiene que ser. Vamos a ver. Yis. Casi. A ver. La cuelga. Robertson. A ver. Uy. De momento. Minuto 65. Y el Sevilla aún no va a hacer su último cambio. Parece que aún va a esperar. Pues claro. Ha hecho dos al descanso. O sea que eso tiene que hacernos en el momento oportuno. Uy. Casi. La buena noticia es que el Sevilla no ha molestado mucho. Eh. Así claro. No ha molestado mucho. Y nos. Y vale. Sí. Que nosotros no hemos hecho el cuarto. Pero tampoco es que nos haya hecho falta. Y bueno. Se va Taliska. Y entra en Nesiri. Y bueno. Aquí Bruno. ¡Hala! Un poquito fantasma, tío. Eh. Bruno ha salvado la primera. Pero la segunda ha sido un poco fantasmada. Y ahora ya vamos a hacer el tercer y último cambio. Que va a ser Chamberlain por Keita. Claro. Ahora la duda que tengo. Esencialmente de cara al mercado de fichajes es. ¿Qué hago con Mané? Porque. Quiero ya darle más protagonismo a Diogo Jota. Y también vamos a ver qué pasa con Alisson. Porque. Si no renueva. Voy a intentar hacer. Intentar meter en algún acuerdo. Eh. Para traerme ya sea. Por ejemplo. A Donnarumma Ter Stegen o. O Courtois. Eh. Voy a intentar traérmelo en algún acuerdo. Metiendo a Alisson. Que sí. Reforzaré a un rival directo. Ya sea. El PSG. El Madrid. El Barça. A quien sea. Pero. Por lo menos me quito la patata caliente. Eh. Todo dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos. Eh. Pero. Una cosa segura. Si Alisson no está por la labor de renovarlo. Intentaré ir. Ter Stegen. Courtois. Eh. Ter Stegen. Courtois. Quizá Donnarumma. Newell no porque ya tiene cierta edad. Pero. Intentaré ir ya por uno. Me. Y meteré a Alisson en el acuerdo. Es porque así. Me traigo al portero. Y me quito el marrón de encima. Es mejor que. Gastarse ya el dinero. Y luego tener que buscar un acuerdo de cualquier manera. Bueno. Ya estamos a puntito de entrar en los últimos 10 minutos más el añadido. A ver. La tiene que ser. Que está en la frontal. Uy. Otro casi. Pero. Que tenemos el córner. Y esta vez sí. Que sí. Acude a la cita. Así que con esto ya. Sentenciamos definitivamente la Supercopa de Europa. Claro. Si la hubiera ganado a Sevilla sería la segunda. Pero para nosotros va a ser la sexta. Rompiendo el empate. Con el Milan. Y con el Barça. Ya hemos roto el empate con el Milan en Champions. Y ahora lo vamos a romper en Supercopa. Que hablemos de que Sevilla. Con esta. Y en la realidad. Va a jugar su séptima final de Supercopa. Y en la realidad. Bueno. En esta realidad. Ficticia. Ha jugado. Ya. Seis finales. Bueno. Ha jugado siete finales. Y solo ha ganado una. Eso lo ha ganado la primera. A ver. La tiene Curtis Jorna. Esta vez a Deyemi. Estaba ya. Pasado en defensa. Y no. Y creo que estaba en fuera de juego. Uy. Espérate. Que la pilla Roberson. Uy. Casi. A ver la pilla. Bueno. Sigue teniendo ahí Roberson. Que que hace ahí tan arriba. Hombre. Así se hace. Se quita el balón. Sin pensárselo dos veces. Mira Paco. Echemos otra vista. En fin. Vamos a seguir. Uy. Era fuera de juego. Porque si no. Eso era el quinto. Y creo que ha sido un fuera de juego. Muy por los pelos. Porque si no. Lo he dicho. Eso era el quinto. Lo he dicho. A ver. Keita. Y. Uy. La parabono. Vale. Dos de añadido. Pero. Pero que puede que tengamos la última. Y otra vez. No la ha salvado. Uy. Menos mal que ahí no ha llegado tiempo nosotros. Porque de lo contrario. Podría haber sido el quinto. Lo he dicho. En Sevilla. Se ha librado de una buena. Y esta ha ido cerquita. Bueno. Ya se ha cumplido el añadido. O sea. Que será sacar. Y punto. Y de hecho. Se acaba el partido. El Liverpool. Conquista su segunda Supercopa de Europa consecutiva. Y lo ha hecho. Y la clave. Ha sido. Básicamente. Un arreón inicial. En el que ha metido. Tres goles. En cuatro minutos. Sin dar opción alguna. Al Sevilla. Para que. Pudiera reaccionar. Que tuvo un tímido atisbo de reacción. Con el gol de Talisca. Pero nada más. O sea. Que con esto. El Liverpool. Va a ir. Al inicio de la Premier. Con el doblete de Supercopas. Primero la Community Shield. Y ahora la Supercopa de Europa. Sin perder el tiempo. Venga. Que ya. Es la hora de la entrega de trofeos. Así que. Venga. Venga chicos. Da prisa. Que tenemos que coger el avión. Ahí va. Alexander Arnold. Así que. Venga. Un, dos, tres. Y. Y. Arriba con ella. Así que. Venga. Con esto ya. La Supercopa de Europa. 2023. Tiene dueño. Y es el mismo. De la temporada pasada. Así que. Desde la cabina de comentaristas. Del Celtic Park. De Glasgow. Cerramos esta transmisión. De la Supercopa 2023. En la que el Liverpool. Ha revalidado el título. Sin excesivos problemas. Ganando a Sevilla. Con un rush inicial. Que ha sido clave. Y. Un, dos, tres. Bye. y de esta manera tenemos un título más y aquí lo vamos a ir dejando por ahora ya en la siguiente entrega vamos a comenzar la Premier frente a un rival que la temporada pasada las pasó canutas para salvarse aunque empezó bien el Fulham así que denle un buen like a este vídeo suscribiros al canal y como de costumbre nos vemos en la próxima entrega